Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Es que usted me dijo que hoy me tenía mi platica. Sí, señor. Yo le dije a don Olegario y se la voy a traer. Entonces, ¿dónde está? Que no la veo. Pues es que tengo que salir, ir a buscarla y traerla, pero yo se la entrego. Usted no me trae la plata del arriendo hoy y se van para la calle. No, no, no. Usted no puede hacer eso porque es que mi mamá está enferma. Entonces, tráigame la platica. Hoy mismo. O si no, se van para la calle con su mamá enferma y todo. Ese es su problema, no el mío, señor. Carlos. Carlos, mira, yo tengo unos pesitos ahí guardados. Pues no sé si los quieras. Así ese señor no los humilla más. No, no, no. Tranquila. Esto es un problema familiar. No se preocupe. Gracias. Pero sabes que cuentas conmigo, ¿no? Sí, yo sé. Muchas gracias, pero esto es familiar. Yo lo soluciono. Bueno. Mamá, ¿para dónde va usted? A trabajar, mi hijo. A trabajar. Ya estoy cansada de que nos trate mal ese señor. No, no, no. Usted no puede salir para ningún lado. Claro que puedo salir. Tengo que ver a ver qué trabajo consigo. No, yo no me puedo quedar aquí encerrada en la casa sin hacer nada. Mamá, yo ya tengo el dinero para pagar el arriendo. Simplemente tengo que ir a traerlo y entregárselo a ese cucho. Sí, pero vea ese cucho cómo nos trató de mal. Sí, pero eso no va a volver a pasar. Él no nos va a volver a tratar mal porque eso ya está solucionado. Sí, usted más bien siéntese o acuéstese, pero usted no puede estar parada. Usted tiene que estar acostada descansando. Esta maldita enfermedad que no me deja hacer nada. Y es que usted no tiene que hacer nada, vieja, tranquila. Yo me encargo de eso, ¿sí? Venga, a ver. Cuidado. Ya iba de salida. Bueno, pero no se vaya a meter en problemas, ¿sí? Uno de hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Uno de hombre tiene que hacer. Eso que está apagado, seguirás ahí. Hoy, la vida pasa frente a mí. Muestras de lo que aprendí hoy. Y esto ya puedo compartir. Sé que tú estarás ahí. Tú, estereo, tú, estereo. Tú, estereo, tú, estereo. Nosotros nos conocimos en el colegio. Carlos se retiró porque pues su mamá se enfermó y él tenía que buscar trabajo, pero pues no tenía cédula y pues no conseguía buenos trabajos, así que le tocó empezar a rebuscársela. Pero, ¿qué puede hacer un muchacho de nuestra edad para conseguirse un buen trabajo y poder mantener un hogar? Bueno, esa es la historia de muchos jóvenes, ¿no? Sin oportunidades, sin estudio, sin experiencia laboral. Pero eso no es excusa. ¿Para qué? La pobreza no es excusa para hacer lo que Carlos empezó a hacer. No es excusa para hacer lo que Carlos empezó a hacer lo que Carlos empezó a hacer. Yo creo que mi muchacho es un buen muchacho. Sí, señora Teresa, pero es que ya bastante tiempo sé conseguir trabajo. Sí, yo lo sé, es solo que me preocupa. No quiero que se me desmoralice. Sí, yo no sé, pero Carlos debía haber terminado conmigo de estudiar. Mire que yo ya voy a terminar. Sí, yo le dije, pero él nunca me escuchó que tenía que trabajar. Y mire, para nada, porque no ha conseguido trabajo. Bueno, pero yo ya conseguí un trabajo. ¿Sí? Qué bueno, mamita. A mí me alegra mucho por usted. Sí, pero es que, bueno, yo se lo decía es porque yo creo que con ese trabajo yo les puedo ayudar con algo de dinero. No, mija, ¿cómo se le ocurre? Esa es su platica, ¿no, señora? Claro que puedo, se lo juro. Es ahí en el supermercado de la vuelta. Es más, yo creo que el señor me puede dar un descuento en un mercado y yo se los puedo dar cada 15 días. No me vaya a decir que eso no les va a servir. No, mija, no, de verdad, muchas gracias. Pero no, nosotros debemos hacer lo que sea. Deberemos cómo nos defendemos, ¿no? Esa es su platica para pensar en su futuro, ¿no, mija? Gracias. Bueno, está bien, señora Teresa. Yo sé que es un poco incómodo que uno le regalen las cosas, pero, mire, si de alguna razón, por cualquier razón, usted llega a necesitar algo, me lo dice y yo le ayudo. También. Tú eres un ángel, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Mire, ahí está todo. Y no me vaya a decir qué falta porque yo ya lo conté. Eso está bien, muchacho, eso se trata. Si usted paga, tiene dónde vivir. Si no, pues no. Sencillo, ¿no? Carlos, ¿cómo le fue? Bien, bien, ya le pagué ese cucho para que fastidiar. ¿Y si consiguió? Sí, pues que cuando toca, toca. ¿Y esa maleta? ¿Es suya? No, o sea, me la encontré. Listo, ma, ya. Ya pagué la rienda. ¿Ya? Sí. Yo le dije que eso estaba solucionado, que usted no se me vuelva a preocupar por eso, ¿bueno? Pues muchas gracias, Luis. Carlos, ¿de quién es esa maleta? Ya le dije que es mía, pero, eh. Sí, es suya, ves para acá. ¿Cómo así? Este, si es suya. Deje eso ahí. Carlos, ¿de quién es esto? Ah, mire. Suelte eso, ya le dije, Yolanda. Mire, eso son puras cosas de mujer. Maquillaje, todo qué es esto, ¿ah, Carlos? Y ese estuche de tablet, ¿dónde está? Porque estaba así, ¿va? Ya le dije que esa maleta me la encontré por ahí. No me diga que usted se robó esto y con eso fue que usted pagó el arriendo. Mire, Carlos, yo no me gano la vida como me la gano, esforzándome todos los días para ahora salir con un ladrón como usted, ¿oyó? Con permiso. Yoli. Carlos. Dígame la verdad. ¿Usted se robó esa maleta? Dígame. Ay, ya, mamá. Yoli, espere, no se vaya así. Yoli. No, yo no quiero nada que ver con un ladrón. Yoli, venga, no se vaya. Oiga, ¿usted no entiende o qué? No, Carlos, aquel que no entiende es usted. Porque yo estudio, yo trabajo, ahora estoy estudiando para ganar un examen en la universidad pública, ¿y sabe por qué? Se ha preguntado por qué, porque yo quiero una vida diferente y para lograrlo las cosas se tienen que hacer bien. Sí, claro, como usted sí tiene cómo, como tiene un papá y una mamá que velan por su casa y lo que trabaja pues le queda libre, pues, ¿cómo no? Qué pena me da, pero usted se está equivocando, así no son las cosas. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo son las cosas? A ver. Mire, yo también tengo responsabilidades y puede que no como las suyas, pero sí las tengo. Y para cumplir con ellas es que tengo que trabajar y hacer las cosas bien, no robando. Pues a mí sí me tocó. Carlos, la pobreza no es excusa para robar. Ay, como si fuera así de fácil como le está diciendo. Entonces, esfuércese. ¿Y usted cree que yo no lo estoy haciendo? No, lo es suficiente, Carlos. ¿Ah, no? ¿No es lo que piensa de mí? ¿Tanto dice amarme entonces? Porque lo amo es que quiero que a eso no le pase nada malo. Porque lo amo quiero saber que usted es una persona diferente y no eso, el ladrón. ¿O qué va a hacer después, ah? Dígame, el matón. Mire, Yolanda, yo voy a ser el que tenga que ser para comer porque me cansé de aguantar hambre. Entonces terminamos. Sí, porque yo no pienso ser ni la esposa ni la novia de un delincuente. ¿Entendió? Y si eso que usted llama ser lo que tenga que hacer es estudiar, trabajar, ganarse la vida bien, y si todavía lo amo como yo lo amo, entonces búsqueme. De pronto yo pueda estar con usted. Tenía que terminar con él, porque si yo seguía con él sería como ser su cómplice. Sí, sí, entiendo. Yo también entiendo completamente. Para mí fue lo mejor que pudiste hacer. Chicos, ¿qué les parece si le preguntamos a nuestros oyentes qué harían si el amor de su vida se convierte en delincuente? Pues me parece muy buena idea, Anita. Perfecto. Anita, entonces, ¿dónde pueden contestar nuestros oyentes? Caleb, nos pueden contestar en facebook.com slash anatubos, twitter como arroba anatubos, instagram arroba anatubos y arroba tubos en serio. Estaré pendiente para que contesten la pregunta el día de hoy. Bueno, y mientras ustedes, queridos oyentes, se activan en redes sociales, pues continuemos con la historia del día de hoy. Así es, Laurita. Bueno, Yolanda, cuéntanos. Terminaste con Carlos y esa historia terminó ahí. ¿O no? No. ¿Y entonces, hermanito? ¿Ya hacemos parte de Lampa de esta ciudad? Que va, solamente fue un morral. Y eso que estuve de bueno es porque la cucha esa tenía ahí una tablet o si no. Ay, parcero, pero ya con eso le va perdiendo el miedo. Bueno, pues, ¿para qué le dijo que no? Sí, sí. Lo estaba dando culillo, pero lo logré, que es lo importante. Bueno, tú estás bien. Ya sabes que, si quieres, yo le puedo graduar como bandido. Usted verá. Oigan a este. Si se está escuchando. Ya sabes que, camine. Camine y yo le digo cómo son vueltas. Uy, a lo bien, ¿ya? Bueno, camine. Dos. No, no, no. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Mi hijo. ¿Usted qué es aquí, cucha? Mi hijo, ¿qué hizo? ¿Ah? ¿Cómo así que estaba robando? Ay, cucha, eso es mentira. Lo que pasa es que se confundieron de pinta. ¿Se confundieron de ladrón? Mire cómo me lo volvieron. Ay, ya, relájese. Relájese, que ya estoy bien, ¿sí? Casi me lo matan. Todo bien, que ya mañana me voy para la casa. No, mi amor, eso no va a pasar. ¿Cómo así? Mi hijo, usted está preso. Sea esta tarde o mañana por la mañana, usted se lo van a llevar para la cárcel. ¿Eso era lo que usted quería? ¿Ah? ¿Así era que se iba a hacer cargo de la casa y de mí? No, 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 yo no voy para ninguna cárcel. Relájese. Claro que sí, eso no lo decide usted ni lo decido yo. Mírese, está esposado. No le da tristeza verse así, mi hijo. Escucha, las cosas tienen que pasar como son y ya, ¿o no? Pero, ¿cómo así? ¿Es que a usted no le importa lo que le está pasando? Mire, la calle está llena de ladrones. Todo el tiempo están robando celulares, los cogen y los vuelven a soltar. Entonces, ¿por qué va a ser distinto conmigo, ah? Oiga, mi amor, mire, usted mismo me decía que yo no puedo salir de la casa en estas condiciones en las que estoy, que no puedo trabajar, ¿ah? Usted no se imagina el esfuerzo que tuve que hacer para venir hasta acá. Y ahora que se lo llevan para la cárcel, ¿quién se va a hacer cargo de mí, ah? ¿No tengo que ir a visitar a una cárcel? ¿Usted cree que eso es mía? Mire, mamá, donde eso llegue a pasar, usted tiene que olvidarse de mí. Y no se lo estoy diciendo por castigarla ni nada, sino por lo que va a ser lo mejor para los dos. Sí, claro. Tan fácil que es cierto. Uno tiene un hijo, se lo llevan para la cárcel y uno se olvida de él. ¿Cómo me dice eso, ah, mi hijo? ¿Cómo me dice eso? Buenos días. Señora Teresa. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi hija? ¿Viene usted? Pues ahí, más o menos. ¿Qué pasó? Luis Carlos. ¿Lo mataron? Ay, no, qué tal, Dios bendito. ¿Y entonces? Pero sí lo tienen detenido. ¿Lo agarraron robando? Sí. Mire, señora Teresa, yo le insistí que no lo hiciera más. Tanto así que hasta le terminé. ¿Sí? No me contó nada. Pero yo sí me imaginé que ustedes estaban mal. Sí, como le dije, terminamos. Pero bueno, dígame, ¿qué le pasa? Ay, mi hija, es que a mí me da mucha pena decirle a qué vine. No, no. Pero no tengo a quién más acudir. No se preocupe, dígame, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que yo desde ayer no he comido nada. Que, pues, no tengo ni un peso. Y mire, con este dolor, casamente poco. No, no, no. Ya, señora Teresa, no me llore más, ¿sí? Más bien, espéreme aquí un momentico, le traigo algo. Lo que pasa es que usted sabe que Carlos está detenido y yo no puedo trabajar. No me costó mucho trabajo llegar aquí. Ya, señora Teresa, no se preocupe más. Aquí a la vuelta hay un restaurante rico y usted pida lo que quiere y come, ¿sí? Es más, yo le voy a decir a don Tulio que me descuente un mercadito y se lo lleva para la casa. Ay, mija, me da mucha pena con usted, pero... ¿A qué vino? Más bien, yo no quiero que usted vuelva a aguantar hambre y mucho menos así en el estado en que se encuentra. Camino. ¿Sí? Gracias. Don Tulio, me regala cinco minuticos. Voy aquí a la vuelta. Vaya, mija, pero no se me demore. No, señor. Muchas gracias. Señora Teresa, ¿y en qué carrocer está Carlos? Ay, mija. Doña Teresa. Marcelita, ¿cómo le va? Bien, gracias. Ay, mija, no se hubiera puesto en esas. No se preocupe, señora Teresa, pero su hijo puede ser lo que sea, pero usted es una santa. Mi hijo no es un mal muchacho. Lo que pasa es que está desesperada. Sí, pero es que la pobreza no es excusa. Sí, tiene razón. ¿Qué hubo mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Me la dieron salida o qué? No, mamita. Sí. Qué alegría verlo, mi hijo. Tras de leches bien de buenas, ¿no? Yo, yo los dejo para que hablen. ¿Qué está haciendo acá? Pues, Carlos, aprovecho y hablemos, ¿sí? ¿No se supone que ya terminamos? Sí, Carlos, pero eso no significa que usted deje portarme de un día para otro. O sea que vamos a arreglar las cosas. Pues, mientras que usted sea un delincuente y un ladrón, ¿no? Ah, bueno, entonces no tenemos nada de qué hablar los dos. Carlos, su mamá me fue a buscar al supermercado. Muy bien. Me parece bien que se estén volviendo amigas. Sí, pero mire, me pidió comida. ¿Y usted cuántos días estuvo por allá? Uno, dos, y su mamá aquí sola sin comer nada. Bueno, pero usted la ayudó y eso está bien. Muchísimas gracias, Yolanda. Sí, Carlos, pero es que no es mi obligación, es su obligación. Venga, Yolanda, ¿usted por qué me está diciendo todo esto? Pues, porque Carlos, ahorita que ya está libre, pues, no sé, puede hacer algo. Venga, yo no tengo la culpa de que esta señora no me haya puesto la denuncia. Sí, usted no tiene la culpa, Carlos, tiene razón, pero piense que esa es una segunda oportunidad para cambiar y dejar de robar, piense que su mamá lo necesita. Mire, Yolanda, yo a usted la amo y usted lo sabe, pero aquí no va a cambiar nada, porque esto que me pasó es una experiencia. Bueno, eso está muy bien. ¿Y la próxima vez? La próxima no me van a coger, porque el próximo que se me atraviese, lo mato. Estaba dispuesto a matar. Sí, así como lo oyen, estaba dispuesto a matar. Esa fue su lección. Bueno, yo sí quisiera hacer una pausa para hacer una reflexión aquí, porque la necesitamos. Adelante, porque a mí me encantan tus reflexiones. Miren, yo no sé si se han dado cuenta, pero Yolanda ha estado hablando aquí con total normalidad sobre el asunto de que a su novio... No, ex novio. Perdón, perdón, Yolanda, que a su ex novio lo agarraron robando, le dieron una paliza y lo llevaron a la clínica, y él estando en la clínica se dio cuenta que lo que tenía que hacer era matar. Sí, así fue que lo extraño. Pues mi vida es lo que nos estamos convirtiendo, ya es normal que un pelado piense que por necesidad puede robar. Que lo agarran robando y le den una golpiza hasta el punto de dejarlo casi inconsciente. Y que los dejen libres porque sus víctimas no ponen el denuncio. Es que algo estamos haciendo mal como sociedad. Es verdad, es verdad, Caleb. Estamos haciendo las cosas al revés. Miren, y la gente cree que dándoles esta golpiza a los ladrones ellos van a prender, y no, lo que hacen es volverlos más violentos. Que la próxima vez que les pase esto, pues van a estar dispuestos a matar, y punto. El efecto contrario. La gente cree que dándoles golpes a estos ladrones, pues van a prender y van a dejar de robar. Y no, la violencia genera más violencia. Exactamente, ese es mi punto. Sí, y eso fue exactamente lo que le pasó a Carlos. ¿Y qué le dije? ¿Que le iba a agradar como bandido? Sí, claro, y por eso fue que me dejó allá tirado para que me partiera en la jeta, ¿cierto? Pues más o menos. Me han dicho, usted estuvo de buenas. Porque a la cárcel tuvo que haber ido, pero se salvó. Mi papi, allá es donde usted realmente se hace un bandido de verdad. Allá usted conoce a los duros. Necesito un fierro. ¿Para qué? A mí no me vuelven a levantar, así como me levantaron. Ah, sí, ¿ve? Ya está prendiendo. ¿Cuánto hay? ¿De qué? De billete, hermano, para el fierro. ¿Cuánto hay? No, pues no sé, no tengo mucho. Pues, hermanito, si usted no tiene al menos un millón de pesos para el fierro, no hable, porque eso vale. Eso sí, yo se lo entrego limpiecito, que no lo puedan rastrear. Ah, bueno, pero eso sí, nuevo no se lo entrego. Seguramente ya va a estar estallado y con un par de muñecos encima. ¿Y usted de dónde cree que yo voy a sacar un millón de pesos? Y mi hijo, pues ese no es mi problema. Usted me dice y yo se lo consigo. Pero por ahora, papi, trabaje. Disculpe. ¿Qué, mamá? ¿Qué, papito? ¿Dónde estaba? Por ahí. Ay, perdón. Ay, amigo, ya le estoy preparando la comidita. Si quiere, come ahí o le llevo ya la pieza. Escucha, ¿y usted de dónde sacó plata para el mercado? No. ¿De dónde iba a ser? ¿Yolanda? Ay, no, mamá. Usted sabe que ella no tiene que ponerse en estas. ¿Y entonces quién? ¿Usted? ¿Allá en el hospital, lo metido en la cárcel? ¿Qué quería que hiciera yo, ah? Ya, ya, ya. Todo bien, yo la entiendo. Pero usted sabe que a mí no me gusta mendigarle la comida a nadie. Sí, claro, no le gusta mendigar. Pero robar sí, ¿no? Eso sí está muy bien. Eso sí le gusta, ¿no? Yoli, mi amor. ¿Qué va? ¿Podemos hablar? Estoy trabajando, Carlos. Un segundo. ¿Qué quiere? Pues, yo le quería agradecer por lo que hizo con mi cucha. Usted no me tiene que agradecer absolutamente nada. Lo que hice, lo hice fue por su mamá. ¿Algo más? Sí, es que mire cómo está usted. Está toda rabona y yo no quiero seguir peleando con usted. Mire, Carlos, yo no estoy ni peleando ni estoy rabona con usted. Simplemente que yo ya sé qué es lo que yo quiero para mi vida y usted es algo de lo que yo no quiero. Yoli, perdóneme. ¿Perdonarle? ¿Qué? Si usted a mí no me ha hecho nada. ¿Por eso? Pero es que, Carlos, a ver, entienda, usted es un ladrón. Un ladrón y yo no quiero eso para mi vida. Entiéndalo, punto. Sí, pero yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar y es que yo ya no sé qué hacer con mi vida. Es que no, yo estoy muy desesperado. ¿Ah, sí? ¿Yo cómo? ¿Por qué sí puedo, ah? Dígame yo por qué sí puedo. Pues, ayúdeme. ¿Cómo? Pues, yo quiero que mientras me organizo usted me ayude así como, como ayuda a mi cucha. Carlos, ¿usted quiere que yo lo mantenga? A ver, yo estoy muy joven y usted ya está muy grandecito para hacerse cargo de su casa, ¿no cree? Sí, pero por favor, solamente mientras me consigue un trabajo. Mire, a mí lo que más me da miedo es que mi cucha aguante hambre. Por eso, Carlos, sea consciente. Por eso, ¿y es que usted cree que yo me siento muy orgulloso por lo que estoy haciendo? ¿Que a mí me gusta hacer eso? Tal vez, pero... Sí, pues, mire, ayúdeme. Ayúdeme y yo le prometo que voy a cambiar y voy a seguir adelante. Yolanda, mi hijita. Sigue, ven. Mire, Carlos, ya me van a regañar. Hablamos después, ¿sí? Ay, parcero. Entonces, parcero. ¿Qué hacen? Aquí descansando, hermano. Vamos a camillar. Tengo pereza. Hágale, hágale, perro, que tengo un tote que comprar. Vamos. Hágale, hágale. ¿Invitación? Serían 20 mil. Gracias. Con gusto que estés bien. Yolandita, mija. Señora Teresa, ¿cómo está? ¿Ya almorzó, mamita? No, la verdad, no. Vea, mi amor, yo le traje su almuercito. Yo hablo más de rico. Ay, no, señora Teresa. No sé cómo se puso en esas. Ay, mi amor, con todo lo que sumerzase por mí, yo cómo no voy a estar agradecida. No, pero es que... Recíbame. Mire que me vine hasta acá con eso. No me va a hacer devolver con eso también, ¿o sí? Bueno, está bien. Espérame un momentico, ¿sí? Don Tulio, ¿será que puedo ir a almorzar? Vaya, amiguita, pero no se me demore. Bueno, sí, señor. Ay, ya le recibo. Camine, ¿qué es para acá? Vamos. Acompáñenme. Sí, güey. ¿Cómo se ha sentido? Bueno. Ay, ¿y eso fue lo que él le pidió? Sí, señora Teresa, mejor que él quería cambiar. Ay, yo le he rezado tanto a mi Diosito para que ese muchacho no se me tuerza. ¿Y usted qué cree? ¿Que si quiere cambiar? Claro, mija. Es que no crea que mi muchacho ha robado toda la vida. No, ¿qué tal? Él lo ha hecho un par de veces. Es por necesidad, pero yo estoy segura que ella no quiere seguir haciendo eso. Ay, cuánto me gustaría ponerme a trabajar y poder ayudar, pero la verdad es que yo no sé cómo. Ay, mire, señora Teresa, yo les voy a ayudar. Puede que no con mucho, pero, pues, por lo menos con lo de la comida, sí, aquí, don Tulio me da buen precio. Y, pues, yo les puedo llevar algunas cositas, pues, mientras que Carlos consigue lo de la rienda, ¿le parece? Ay, mía, suerte tan linda. Sí, pero igual. Donde yo me llegué a dar cuenta que Carlos sigue robando, nunca más, señora Teresa. Nunca más. ¿Bueno? ¿Qué? Ágale, perro. Ágale, 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 ágale. Chivo, crucio. Leo, Leo, suerte. Diego. Perdió. Hágale, ágale, perro. Ágale, ágale, ágale. No, 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 no nunca se queda con nada de lo que se roba. Sí, pero es que a este paso no voy a reunir lo que necesito para el fierro, parcero. ¿Qué es lo que quiere? Robar con un fierro, hermano. Manténgase ahí y, mira, andar con un tóte es lo más peligroso para uno. Luego, ¿qué? Lo agarran con eso y con ese mismo le dan piso a usted. Qué va, eso no me va a pasar a mí. Lo que necesito es reunir lo que me falta y poderme comprar el fierrito. Ya. Qué lora. Carlos, mi hijo. Sí, ma. ¿Qué hace? No, nada. Estoy hablando con Yolanda. ¿Y qué dijo? Ay, esa muchacha es muy buena. Dijo que usted fue a buscarla. Sí, pero para nada porque cuando llegue ya, pues, no terminamos y... Ella me dice que de todas formas nos va a ayudar con la comidita, que nos va a ayudar con un mercado, pero que si se da cuenta que usted sigue robando, no nos va a ayudar con nada más. Ah, bueno, bien, chévere. Y no, 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 escucha, tranquila, que yo no estoy robando. Eso espero. Sí, no, tranquila. Relájese. Mire, de lo que ella nos dio le voy a dar esta plática para las vueltas de buscar el trabajo, ¿yo? Bien, gracias. Voy al baño. Es que uno no puede amar a alguien que no admira. Pero es que, ¿uno cómo va a admirar a un delincuente? O bueno, corrijo, porque hay personas que lo hacen. No podemos generalizar porque no son todas, pero es que este tipo de personas no merecen nuestra admiración. Y al menos no con la del amor. Bueno, entonces escuchamos a nuestros oyentes. Anita, ¿qué han dicho? Caleb, y precisamente estaba leyendo un mensaje de Raquel. Se los voy a compartir. Si uno no se aguanta los cachos del novio, ¿qué se va a aguantar que sea ladrón? Palabras de nuestro oyente. Es verdad, Anita, es que una relación es un conjunto de muchas cosas. Pero bueno, Yolanda, aquí lo importante es que tú tenías una muy buena voluntad. Sí, pero eso no sirvió para nada. Doña Teresa no es mucho porque, pues, en mi casa me dijeron que esta vez tenía que pagar los servicios. Ay, no, mija, ¿cómo se le ocurre? A mí me da pena. Eso es más que suficiente. Eso no es un ángel. Pero mire, yo aquí le tengo esto. No, mija, ¿cómo se le ocurre yo? ¿Cómo voy a recibir plata? Recibamelo. Pues, yo quisiera decirle que no lo necesito, pero la verdad es que sí lo necesito. Tómelo. Ay, mija, pero esto es mucho dinero. Es para usted. Guárdelo. Más bien, dígame cómo está Carlos. ¿Ya consiguió trabajo? No, pues, todavía no ha conseguido a que yo sepa. Sí, él sale a entrevistas y todo eso que dice, pero... ¿Pero qué? Yo no quiero que su usted se me ponga brava. ¿Siguió robando? No, no sé. No sé. Lo que pasa es que a mí sí se me hace muy raro porque yo no lo veo comprando ninguna hoja de vida ni tampoco vestirse para ninguna entrevista de las que dice que tiene. Señora Teresa, yo tengo que hablar con Carlos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que decirle? Señora Teresa, yo no sé... Yo no sé cómo decírselo, pero... Es que yo ya no creo que les pueda seguir ayudando. Mire que yo ya voy a presentar el examen para la universidad pública y si yo no llego a pasar... Claro que su merced va a pasar porque su merced es muy inteligente. Sí, pero si yo no paso, me va a tocar que ahorrar para poderme pagar un instituto y poder seguir estudiando. Claro. Tienes razón. Yo no sé para qué le digo estas cosas. Primero está su futuro, mija. Claro que sí. Bueno. Bueno. Muchas gracias, mi amor. Dios me la bendiga mucho, ¿no? Quiero que está que esté muy bien. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Carlos. ¿Qué es ese dinero? Esto... ¿De dónde sacó toda esa plata, Carlos? ¿Usted por qué no me había contado? Esto es para algo que necesito. Sí, claro, para algo que necesito. ¿No será que sigue robando? ¿Ah? ¿Usted por qué le hace esto a Yolanda? Ella no tiene ninguna obligación con nosotros. Hacer esto también es robarle a ella, ¿no? Déjelo. Déjelo, señora Teresa. Vea, Carlos. Nunca más. Nunca en la vida me vuelva a buscar, ¿oyó? Y si en algún momento usted se llega a cruzar conmigo, ni me salude. Pero eso sí le pido que no me vaya a robar. Ay, Dios mío. No. Esto se acabó, Carlos. Mire, yo me dejé comprar cosas para mí. Dejarme gusto solamente por ayudarlo. Y resulta que sí, que sí tiene dinero. Y, señora Teresa, tranquila. Que eso no tiene nada que ver con usted. Pero su hijo, su hijo es un desgraciado. Es que... ¡Oye! 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 ¿Qué hice? Bien, bien, bien. ¿Vos qué? Ya tengo lo del fierro, parcero. ¿Un millón? Un millón y algo más. ¿Tú estás bien? Pero mañana mismo se lo tengo, hermano. Me parece bien. Yo le dije a usted que no quería volver a ver. Yolanda, yo a usted le voy a pagar todo. Yo no lo quiero y no lo necesito. Yo sé que yo la embarré, Yolanda, pero... Usted no sabe lo que es vivir en pobreza. Estoy cansado de vivir así. ¿Y usted cree que todas las personas que son pobres se están robando? Ah, bueno. Es que cada quien se mata a sus pulgas como pueda. Sí. Y usted es una pulga que yo ya maté. Yo no lo quiero volver a ver. Respéteme eso, Carlos. Me dio tanta rabia darme cuenta que me estaba usando de esa manera. ¿Tú lo amabas? Es que eso es lo que me daba rabia. Que yo... Que yo sí lo quería. Pero me sentía también como obligada a amarlo. Y no sé, es que era como una sensación extraña. Yolanda, lo que pasa es que... Miren, uno no puede dejar de amar de un día para otro. Estabas desilusionada. Y eso pasa cuando atravesamos por un sentimiento como este, normal. Ajá. Es verdad. Por eso es que las personas vuelven y arreglan sus relaciones. Porque a pesar de la desilusión, pues... Siguen amándose. Y eso es, no sé, dar un paso atrás y continuar en esa relación tóxica. Es que el problema es que Carlos no estaba dando pasos hacia atrás. Carlos estaba caminando directo a lo que le pasó. ¿Y entonces? Entonces, mijo, vea, por fin. Uy. Ey, 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 guarde eso, deje el visaje. ¿Qué hago? ¿Pero quieres trenarlo? Eh... Ahoritica Bailoto te da por ahí, ¿o qué quiere? ¿Estallarse a alguien de frente o qué? No. Por mí se le estallaría ese cucho de la pensión donde vivo, pero es que no puedo. ¿Sabe qué? Vamos y lo estrena. ¿Qué? ¿Cuándo? Ya, vamos, ¿qué? ¿Lo va a guardar? Camina y lo estrené una vez. ¿Qué tal me toque disparar? Pues, papito, dispara. Camina a ver. Señora Teresa, ¿cómo me le va? Bien, don Olidario. Pues, en realidad no muy bien, pero ¿para qué le preocupo? No, si no me preocupa. En cambio, sí me preocupa que su hijo no me ha pagado este mes de arriendo. ¿Ah, no? Tengo cara de mentiroso o piensa que le voy a cobrar dos veces. Ni soy mentiroso ni soy ladrón como su hijo. Mi hijo no es ningún ladrón. Ese no es el rumor que anda por todo el barrio. Toda la gente anda hablando de eso. Y si no me pagan hoy, es mejor que se vayan. Porque yo no voy a permitir que se me caliente la pensión con todos los problemas que se anda buscando su hijo. Tranquilo. Que él le va a traer su platica. Pero no me tiene que decir lo que me está diciendo. Al pampan y al vino vino. Su hijo no va a dejar de ser lo que es. Esa es la verdad. Vea, vea. Ese tipo está dando papaya. Si se fue papá, dale que yo voy. Todo bien. Sin miedo. Le saca al fierro. Ese tipo le pone muy salsa, le dispara. Le quita el celular y no vidrios. Yo, yo. Veo el celular. Yo, yo, suelte. No, papá. No tengo, yo. Se lo mató. Se lo mató. Se lo mató. Policía Nacional. Se lo mató. Se lo mató. Central, central. ¿Aló? ¿Sí con ella? Sí, 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 yo lo conozco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Yolanda, mija? Doña Teresa. ¿Su merced qué hace por aquí? Pues no es que me moleste, pero como le dijo a Carlos que no quería volver a verlo. Ay, doña Teresa. ¿Qué pasó? Yo le tengo que dar una noticia a usted que es muy delicada. Pero por favor, quédese tranquila, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Usted sabe dónde está Carlos? No, pues es que él salió esta mañana temprano, pero como ya no dice para dónde va, ¿qué pasó? Es que... ¿Qué? Él está en la clínica. ¿Cómo así en la clínica? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que resulta que... que él tenía un revólver y... ¿Qué? Y quiso saltar a un señor que resultó ser un policía. ¿Que Carlos tenía un revólver? Sí. ¿Cómo así? ¿Está muerto? No, 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 señora Teresa, pero él está muy mal. Tenemos que ir ya mismo para la clínica. ¿Cómo así? ¿Qué era un revólver? ¿Dónde está con un revólver, mi hijo? Doña Teresa, tenemos que irnos ya mismo para el hospital. No, tiene que haber un error. No, no, señora Teresa, pero hay que irnos ya mismo. Tenemos que irnos ya. Pero, mi hijo, no, yo no sé, pero ¿cómo así? ¿Qué tenía un revólver? ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus llaves y yo voy por ella? Bueno. ¿Es esto? Sí. Carolina, don señor, te lo sonamos. Tranquila, que todo va a salir bien, ¿sí? Está muy grave. ¿Qué le pasó? ¿Cómo así? Yo le había regalado la billetera que llevaba ese día. Se la vi cuando cumplimos un mes. Y le había puesto los datos personales míos, pues, por cualquier emergencia. Claro, por eso fue que te llamaron. Sí, sí, pero lo más duro es tener que darle la noticia a la mamá. Es que su hijo se está muriendo, que le pegaron un disparo, que está en un hospital. Claro, es que eso debe ser durísimo. ¿Y tú qué sentiste? Porque, pues, a la final ya habías decidido alejarte. A mí me dolía mucho. A mí me dolía mucho. Pero lo que más me dolía era... Era ver... Era ver a su mamá en ese estado. Grave. Grave, porque es que... Ella... Pues, se estaba quedando prácticamente sola. Y se estaba quedando sola. Y pensar que él le había prometido a su mamá, pues, que se iba a encargar de ella, ¿no? Así es. Uy. Uy. Mírenlo, Carlos, mi hijo. ¿Qué fue lo que he ido esta vez, mi amor? Señora Teresa, no lo recrimine. Mire que ahora, Carlos, necesita saber que usted está aquí apoyándolo y que no está brava con él. Pero es que míre cómo está. Mi amor, señora Teresa, mire que no sabemos si esta sea la última vez que pueda hablar usted con él. Ay, no, Yolanda, mi hijo, no me diga eso. Pero es que usted sabe lo que el doctor dijo, que él estaba muy mal. Háblele, no lo regañes, ¿sí? Mi amor, papito, mi corazón. Su merced sabe que yo lo amo con toda mi alma. Pero su merced tiene que vivir. Tiene que luchar por vivir. Por favor, mi corazón, mi amor. Usted no me puede dejar sola. Mi vida. Mire que yo no soy brava con su merced. Sí, yo entiendo por qué hizo todo esto. Pero tiene que luchar. Tiene que salir adelante. Tiene que salir adelante y luchar por vivir, mi amor. Sí. Esto no me puede dejar sola. Papito. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué le desconecté? Tranquela, señora Teresa. ¿Por qué está pasando esto en este momento? ¡Oh, doctor, por favor! ¡Oh, doctor! ¡Oh, doctor, por favor, ayúdame! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Doctor, ¿qué está pasando? Salgan, por favor. Salgan, por favor. No me fíjate eso, pero ¿cómo voy a dejarlo? Salgan, por favor. ¡Enfermera! ¡Código azul! ¿Qué me dice? ¡No! ¿Qué está pasando, mi hija? ¡Ven! Despejen. 120 joules. 140 joules. Despejen. ¡Ay, Dios mío! Enfermera, epinefrina al 5%. ¡Miricomensable, pasa! Tranquila, señora Teresa, pero es que Carlos estaba muy mal. Tranquila. Doctor, haga algo, por favor. Despejen. 160 joules. No diga eso. No, Dios, doctor, por favor, haga algo. Muévase, por favor. No me lo voy a dejar. Doctor. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. No. 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 Mi hija. No me puede morir. Por favor, Dios. Dios. No, hijo, no. No, no te vayas, por favor. No te vayas, hijo, hijo. Dios. Dios, ¿por qué te lo llevo? No, no, no. No. Y sí, ahí se murió frente a nosotras. Qué rabia porque, pues, ustedes la advirtieron muchas veces. Sí, es que yo se lo dije muchas veces, pero, o sea, de lo que me das, me da rabia que si un ladrón puede buscar la manera de organizar un robo, de buscar cómo conseguir plata para comprarse un revólver. ¿Por qué? Porque no puede buscar la manera de buscar un trabajo honesto. Ay, a ver, Yolanda, mi vida, lo que pasa es que ellos, ellos perciben o ven la muerte de una manera diferente a nosotros. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Pues sí, Laurita, que un pillo va, roba, lo matan, le dan un disparo y se muere, ya, punto. Pero y los seres queridos que quedan vivos alrededor, como, como por ejemplo, doña Teresa. Se estaba quedando sola. Pero, ¿cómo así que sola? O sea, ya, ¿se quedó en la calle? No, no, porque yo no me podía permitir que eso sucediera. ¿Y entonces? Yo creo que acá está ya todo completo. Muy bien. Está muy bien. Ahora sí creo que ya nos podemos ir, ¿cierto? Vos saqué las cosas. Sí, claro, hágale, hágale. Bien pueda. Y que se vaya la señora. No hay sea el diablo que un día de estos amanezca por ahí tiesa y se me sale a la pensión. Señora Teresa. Ay, hija, esto es muy duro. Me está doliendo mucho. Yo lo sé. Me va a hacer tanta falta a mi hijo. Aunque solo sea para regañarlo porque se levantaba tarde. Me va a hacer falta a las dos. Ay, mi amor. Si no tiene por qué estar haciendo esto, de verdad. Miren, no se preocupe, miren. Usted no se puede quedar sola. Además, se quedaría en la calle. Pero esos papás, ¿qué dicen? Vea, ellos no me van a poner problema siempre cuando yo me haga cargo de sus gastos. Ay, mi amor. Pero su merda es una niña. Una niña que no tiene por qué echarse esta carga encima. Mire, ya es una decisión tomada. Más bien camine que nos están esperando, ¿sí? Sí, vamos. Pero, de verdad, yo creo. Bueno. Y no se preocupe por la cama que ahorita viene mi papá y la recoge, ¿sí? Vale. Así es, mi amor. Muchas gracias. Gracias. No, 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 no.